También él podía usarlo para hacer hamburguesas exactamente iguales. Los ingredientes eran de su hortaliza. Y ahí estaban los dibujos de los ingredientes. Obviamente era la receta correcta. Primero reunió los ingredientes. Estaba listo para mezclarlos. Y aunque quería seguir la receta al pie de la letra, pensó que un pequeño cambio no afectaría. Trató de hacer las hamburguesas. Pero no se apelmazaban como las del chef. Con goma podría pegarlas. Pero la receta no decía eso. ¡Agua! Tal vez la manguera significaba agregar agua. ¡Se veía perfecta! Ahora tenía que poner suficientes en la caja. ¡Giorgio! ¡Uh! ¡Aquí estás, Giorgio! ¡Me preocupé cuando no vi la caja en el camión! ¿Son hamburguesas sin carne? Soy vegetariano y todas las que hacen tienen carne. ¡Hasta las de maíz! ¡Claro! Yo las hice. Pronto estarán listas. ¡Uuuh! ¡Ya quiero probarlas! ¿Te divertiste ayudando a los pisgueti? El nervioso chef cocinó lo que creía eran sus hamburguesas y ardino. ¡Uy! ¡Aquí están! Y espero de corazón que les gusten a todos. Nunca había probado una hamburguesa sin carne. Creo que no son perfectas, Nettie. ¡Estoy acabado! ¡Finito! ¡Jamás! ¡Nunca jamás volveré a cocinar! ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ni me salió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que algo les pasó a las hamburguesas. Algo relacionado con un mono. ¡Ja, ja! ¡Oh, entiendo! Su receta era perfecta. ¿Cómo podré probarlo? ¡Ah! Tengo una idea. ¡Síganme! Esta es la receta perfecta del chef. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Esa no es la receta, Jorge! ¡Ese es su plan para ampliar nuestra hortaliza! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Jorge! ¿Esta fue la receta que tú usaste? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, manos a la obra. Lleva garbanzos molidos. ¡Oh! ¡Ah, ah! Eso no se hace a mano. Tomate partido. Tomate partido. Jorge ayudó a seguir la receta y hasta recordó algo que el chef había olvidado al hacerlas. ¡Oh, oh, eh! ¡Ah, ah!